Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el noveno congreso de jóvenes, llamado NEXT, y el día de hoy vamos a entrevistar al doctor Neribela, el primer astronauta mexicano en ir al espacio. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, quisiera empezar esta entrevista preguntándole que para viajar normalmente al espacio me imagino que se ha de tener muchos miedos, porque vas a estar en otro lugar totalmente diferente. ¿Qué hizo usted para afrontar esos miedos y qué le recomendaría a los jóvenes para afrontar los miedos que ellos ven tan grandes como, podría decirse, ir al espacio? Bueno, en primer lugar tienes que creer en ti mismo, tener seguridad de lo que eres capaz de hacer. También tienes que confiar en las personas que te van a acompañar en una misión espacial. En mi caso, los siete tripulantes de la misión 61B de la NASA en 1985, pues hicimos muy buena amistad. No solamente convivíamos todos los días durante los entrenamientos en los simuladores en Houston o las simulaciones que también hubo que hacer en Florida, en el espacio espacial Kennedy, sino que en fines de semana o en días de semana al salir de la NASA, pues nos reuníamos para tomar una cerveza, para tener una comida y la casa de alguien, para convivir, hacernos amigos, confiar en nosotros como seres humanos, no únicamente la parte técnica de la misión. Y también hay que tener en cuenta que en una misión espacial, pues no eres tú o tus compañeros, no son los únicos, sino que es todo un equipo muy numeroso de trabajo donde cada quien hace lo suyo y hay que respetar y reconocer la importancia de la labor de cada uno de esos elementos que pueden estar tras bambalinas, pueden no ser visibles públicamente, pero que cada uno de ellos, ingenieros, secretarias, personal de mensajería, personal de limpieza, personal de fotografía, etcétera, todos tienen una función muy importante para que una misión se pueda realizar. De modo que, contestando a tu pregunta, si tú confías en que formas parte de un equipo integrado, profesional, de personas responsables, pues no debes de tener miedo, no hay por qué tener miedo. Obviamente que en todas las cosas que hacemos en la vida hay riesgos. Tú puedes ir al centro de la ciudad y no sabes qué te puede pasar, pero no puedes estar encerrado en tu casa, en una jaula, ¿verdad? Tenemos que estar con un constante dinamismo y tener cuidado, ser realistas, pero también confiar en los demás, en las personas que nosotros conocemos y de esa manera las cosas se van logrando. En trabajo en equipo. Así es. Y, bueno, la siguiente pregunta es, ya yendo al espacio, ¿qué fue la cosa que más le cambió? ¿Qué fue su manera distinta de ver todo lo que ya había vivido antes de ir al espacio? Pues yo creo que la vida de todo astronauta se ve transformada de manera radical, en unos casos más que en otros, porque, digo, no es lo mismo ser un astronauta de Estados Unidos, donde ya tienen cerca de 400 astronautas, hombres y mujeres que han ido al espacio, a un país como México, que solamente tiene uno, o como Bulgaria, Cuba, Brasil, España, que solamente tienen un astronauta. Entonces uno se convierte en una figura nacional, debes de ser muy prudente en tus declaraciones, tienes una gran responsabilidad social, tienes que motivar principalmente a la juventud, les tienes que demostrar el por qué te escogieron a ti, tienes que ser productivo, tienes que mantenerte siempre actualizado, porque la juventud espera respuestas, claro que les motiva, les llena de emoción, escuchar tu historia de lo que ocurrió hace 500 mil años, ¿no? Pero también quieren saber lo que ocurre hoy y lo que viene mañana, porque es lo que ellos van a vivir. De modo que, te digo, es muy variable, dependiendo de si eres el único de un país o eres uno de 200, 300, 400, ¿no? Y pues justo hablando de esto, de ser el único de este país, quiero preguntarle, hace rato hablaba sobre oportunidades y que las oportunidades, pues, se dan, nada más hay que aprovecharlas. ¿Cuál debería ser la actitud de alguien que quiere pelear por las oportunidades dadas? Porque también mencionaba que una oportunidad no nada más se te ofrece a ti, sino la misma oportunidad a muchas personas. ¿Qué debe tener la persona que quiere luchar por su oportunidad? Sí, efectivamente. Si tú estás compitiendo con 5 o 10 o 500 personas más que también están preparadas, que también son muy capaces y tienen el mismo deseo, la misma ilusión de ganar y aprovechar una oportunidad muy especial, pues, pues tienes que enfrentar la situación. Tienes que armarte de valor y prepararte todos los días durante los exámenes y todo el periodo de selección. Porque alguien tiene que ganar y ese alguien puedes ser tú. No te puedes confiar y tienes que estar pensando siempre hacia adelante. ¿Qué me puede preguntar? ¿Qué puede pasar? Necesito reforzar estos conocimientos, necesito prepararme. No es cosa de inscribirte porque tú dices, no, pues yo ya estoy listo, estoy preparado y me inscribo y ya cuando me llamen para la siguiente etapa, pues me presento a ver qué pasa. No, desde el momento en que tú decides participar en algo, tienes que estarte preparando con mucha intensidad. Y pues, el nombre de Neri Vela ya todos lo tienen como el astronauta, el primer astronauta mexicano, Neri Vela. Lo tienen muy alto, pero normalmente la gente nada más ve eso, la figura de Neri Vela y no ve la parte del trabajo que costó todo antes de que llegara a ser ese personaje mexicano. Los jóvenes de hoy no están tan dispuestos a luchar por su sueño. Están enamorados de su sueño, pero no de la lucha para su sueño. ¿Qué les diría para que supieran que lo importante también es seguir en la lucha, no nada más querer algo? Bueno, claro, eso que dices es importante. No creo que aplique a todos los jóvenes, porque hay jóvenes muy responsables, muy disciplinados, que se esfuerzan con mucho esmero. Y en general yo le diría a todos, absolutamente a todos, que la clave del éxito es la disciplina y la perseverancia. Que no sabes cuándo se te va a presentar una oportunidad, pero si aprovechas el tiempo y día a día te preparas y buscas adquirir nuevas habilidades, conocimientos, ser responsable, educado, respetuoso, seguramente se te va a dar a ti esa oportunidad. Porque no depende solo de tus conocimientos, también depende de tu personalidad, de cómo eres tú como ser humano. Se toman muchas cosas en cuenta, no solo para seleccionar a candidatos para astronauta, sino para cualquier empleo. En cualquier empleo que tú busques, en cualquier empresa, va a ser muy importante que seas una persona muy profesional, muy respetuosa, culta hasta cierto punto, dependiendo de tu edad, y no una maquinita o una enciclopedia de unas cuantas páginas, ¿verdad? Porque nadie sabe todo. Y siempre hay que mantenernos al día y no hay que bajar la guardia, porque la competencia es muy fuerte. Y por último, quisiera preguntarle, ¿los jóvenes mexicanos normalmente tienen este pensamiento de que no podemos llegar a ser tan... ¡Gracias! ¡Gracias!